Para hacer este hermoso centro de mesa para boda o 15 años, necesitamos dos candelabros que los pueden conseguir ahí en la verde, un platito, florecitas, hojas verdes, sus pinzitas para cortar su alambrito, tijeritas, unos palitos de brochetas y estos hermosos ornamentos. Vamos a necesitar también nuestra pistolita y un pedazo de, chingale, chingale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oasis. Bueno, después de eso pegamos los dos candelabros y le ponemos este pedacito de acrílico para tapar todos los fregados desperfectos que hagamos y así nos quede súper hermoso. Aquí le vamos a pegar con silicona el oasis y empezamos a pegar nuestras florecitas para que quede esta chulada y elegante centro de mesa para la quinceañera, la boda, la que se va a suicidar. Bueno, en la boda, en la boda, en la boda y así es como nos va quedando nuestro precioso centro de mesa. Aquí le ponemos un poco de silicona para poner el centro y ya tenerlo listo para ponerlo en las mesas de nuestras quinceañeras. Aquí le voy a poner los ornamentos, los colgué en cada florecita para no echarlos a perder. Le puse este plato para que me diera más altura y así quedó, quedó, quedó hermosísimo. Bueno, denle corazoncito y nos vemos a la próxima. Dios me los bendice.